El concurso cuenta con el soporte de una empresa certificada internacionalmente por Wisin Instituto de Desarrollo de Atletas y Deportes en Estados Unidos a nivel internacional, el cual es Honduras Personal Trainer y la empresa de suplementos y vitaminas Fitness and Health. Ambos forjan a los campeones físicamente año con año. Que ayuda a muchos gente necesitada dentro de nuestro país. En el caso de Strong Nation, lo que hacemos son ejercicios pliométricos. ¿Qué es esto? Trabajar con nuestro propio peso. Tonificamos. Somos más resistentes. Hacemos más fuerza. Modelamos nuestro cuerpo. Es decir, trabajamos desde el pelo hasta las uñas, como yo les dije. Llevo practicando esta ciencia de la del fitness desde hace tres años. Obtuve la certificación internacional. Trabajar con nuestro grupo de deportes. ¡Abajo! 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 En el inicio, estamos trabajando en este punto, vamos, izquierdo, vamos, arriba, sobre, bien, arriba, vamos, 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 bien, vamos. Tres, dos, uno, juega. Vamos, 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 vamos. ¡Gracias! 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 Estén aquí. Dale, dale. ¡Telen! Entra. 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 En tercer lugar... Tercer lugar... Islas de la Bahía Un aplauso Segundo lugar Atlántida Y para mí es un honor entregar el primer lugar de esta competencia de reto de deportes A Colón Vamos Colón Segundo lugar Adiós